Hola Nakama, aquí Fansa de Viaje y hoy vamos a estar reaccionando al noveno capítulo de la segunda temporada de Fumetsu no Anatae. En el capítulo de la semana pasada vimos todo este desenlace con el personaje de Bon, además de que se nos reveló como que esta verdad de los knockers y como que su motivación. Y finalmente vemos que van a hacer un gran ataque del cual Fushi tendrá que ir a detenerlos. Así que la cosa se está poniendo muy muy buena y pues quiero ver qué nos van a traer en este capítulo esta semana. Ya saben que por aquí les dejo la tarjetita con esta reproducción de más reacciones mías a este anime. Y también que en los comentarios estoy dando un comentario fijo con la encuesta de los premios Fonse del año 2022. En la cual los animes que fueron emitidos este año y que vinieron al canal competirán en diferentes categorías. Por las cuales ustedes votarán y yo haré un video con los resultados de la premiación a finales de diciembre o los primeros días de enero. Así que me llenan muchísimo si llenan esa encuesta. Y de paso ahí también les dejo el enlace al servidor de Discord por si quieren pasarse. Ya que ahí están las reacciones que remunieron de YouTube de Akiva Midworld. Y ahora si dicho todo esto, vamos a la reacción. Conciencia que se expande. ¿Hablará de los knockers? ¿Hablará de los knockers? Uhhh. ¡Hablará de los knockers! ¡Ya llegó! ¿Cómo? Bueno, ya no estoy aquí a ver el capítulo pasado, pero... Uy, no, huele a tragedia. ¡No! Pero mira nada más. No pensé que estaría por aquí. ¡Oh! Esto no me lo esperaba, pero es cierto que he pasado bastante tiempo y tiene sentido. No me he dado cuenta. Si tan solo supiera que puedo usar su... Su habilidad. 22.000. Es muchísimo más versátil ahora, Fuji. ¿Y ahora? Están demasiado ahí. ¿Cómo lo va a evitar? ¿Cuánta gente? No los voy a salvar. No los voy a salvar. Te paso, te paso. ¡Qué inteligente! Bueno, lo que pasa es... ¡Táleos un buen de leyente, Fuji! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Y ya le quitó una forma. ¡Ay! No puede explotar las inomadas. ¡No! 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 ¿Era una trampa? ¡208! Encima perdió... Pero de alguna forma. Está claro que las va a recuperar, pero igual... Una pelea larga. Estuvo buena la pelea, eso sí. Fueron derrotados... Quedó mermado. ¿Oh? Oh, ahí está. No me imagino que recuperó todo. Ah, no lo recuperó. Oh... Por eso decía mermado. Y parte. Bueno, salvó a muchísima gente. Los que se pudo, ¿no? Tampoco puede salvar a todos. ¡No! 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 ¿Tiene una lista? No, para. No, no... ¡Uy! A Kajaku se le afecta. Perdió 5 Algo, algo recuerdo, ¿no? Pero no lo recuerda ¿Será que si hay alguna forma de que lo logre después? Sí ¿Jurar a la gente? ¿Salvarla? Bueno, a los que se puede Hasta recuerdo el momento, pero no es ella ¿Quién será? ¿Quién será? Uff La línea que se mandó Es sincero, honesto No, ¿verdad? Joan Que la fortuna te acompañe Alguien interesante, ¿será? Me sorprende lo mucho que colabora Me preocupa lo de Fuji Así no Una trampa Un lugar pantanoso Qué pésimo lugar Tiene que escalar Sería bueno Sería bueno, ¿no? ¿Y ahora cómo los quiere vencer? Ah, bueno Es una presa fácil Sí Sí Está prendiendo demasiada, demasiada forma Está en su hábitat, prácticamente ¿Qué hora? ¿El caballo? ¿El caballo? ¿Lo siguió desde allá? ¿Cómo sufriría esa caída Esa Fuji sí, pero el caballo ¿Agua? No debería No debería ¿Ah? ¿Ah? Creé ese caballo A partir de tu carne ¿Qué más podrá hacer? No lo quiere dejar Está buenísimo Está buenísimo esto Sí Verdad, no sabe eso No No Uh, pero sí puede hacerlo Acabo de cortar Acabo de cortar Ah Y eso no es parte Ah, bueno Sí es parte de su cuerpo No, por eso siempre aparece con eso Una gran planicie Eso está buenísimo Como justo para ahorita Eso está buenísimo Y saber que Lo puede mejorar también ¿A quién quiere llegar? Ya tengo mis teorías aquí Pero no va a ser una del caballo Todavía ¿Qué quiere hacer con eso? Yo no lo entiendo todavía Uh, solo aparecen los que tiene ¿Dónde? ¿Dónde está haciendo él? Se acabó de volver rotísimo Se acabó de volver rotísimo Adiós, mis teorías Igual le serviría para poder recrearlo ¿No? ¿No? Lo vendió Lo vendió Ah, no ¿No te lo enseñó ¿No te lo enseñó Mr. Black? ¿Qué cosa? Sí Él sí Otra vez ¿Verdad? Pelea Pelea Mal momento Lo puede ser un estado Algo así Supongo Pelea No quieres Ok Esto está interesante Ahí está Oh, pero Como que se extendió Le hace daño Contra un año Un año Y al traidor Una guerra La ciudad más poblada Estoy seguro que ahí va a pasar cosas muy interesantes Bien dicho Eso, que se calme un poco Embarcaciones y así En tres meses Con límites y todo Lo bueno es tener gente con quien confiar Oh Full entrenamiento Obviamente Voy a volver Uy Uy Más animales Tengo un montón de cosas Pero Igual tiene que ver Como la usa Me parece bien Bueno, solo, solo no Oh, que bonito Me encanta verlos a todos juntos Y esto ha sido todo por mi relación A este capítulo Y está muy interesante Todo este cambio que ha habido En general en Fushi Ya vimos que a la hora de pelear Generalmente es un poco más estratégico Que antes Cuida sus apariencias Porque como sabemos Estaba frente a esta ciudad En la cual estaba este culto Del cual se supone que Él tiene que escapar O mejor dicho No puede dejar que lo vean Que sepan que es él Porque se supone que Él lo tienen atrapado Entonces sería Como un problema Que lo reconozcan Entonces me gustó muchísimo La forma estratégica En la que estaba peleando En la ciudad Y como ocultaba Como que sus formas Y así La verdad es que Me pareció muy bien Además de estos momentos En los que Igual se siente culpable Por las personas Que no puedo salvar Porque pues O sea, sí Lastimosamente Eso va a ser así Siempre creo Porque Fushi Tiene sus límites O sea, no es alguien Que puede salvar A todos A todo momento Entonces Pues sí Es duro Pero es la verdad De ahí en cuanto A esta pelea Con los Snokers La verdad es que estuvo Interesante Todos estos avances Y progresos Que está teniendo Acerca de todo Lo que ha aprendido En su última pelea Porque fue este tipo De pantano En el cual los Snokers Tenían ventaja Por estar como que En un lugar específico Para ellos En el que Fushi Se le iba a ser Muy complicado Hacerle frente Entonces después Con el de negro Pudo hacer como que Todas estas afirmaciones Además de la llegada De este caballo Que pues por ahí Tengo mis teorías Pero es que No sé si estaría bien O si es que de verdad es así Pero podría ser posible Que el caballo Se apioran Sobre que ya reencarna En algo Pero bueno Después de esto Es que se da cuenta Que él también Tiene esta habilidad De detectarlo Siempre y cuando Estén como que En algo que sea él Y hay muchas cosas Que se adhieren a él Entonces El hecho de que Lo pueda controlar Como con un área grande En el que está peleando Así como ellos Estaban aprovechando El pantano La verdad es que Le da muchas ventajas Y como que ya vimos Que todas estas nuevas Formas de pelear Y todos estos mecanismos Que está usando ahora Y que usó en el pantano Para pelear Como que hasta a distancia Ni siquiera se tuvo que acercar Sino que simplemente Como que se expandía Y salía por debajo De la tierra Estuvo muy bueno Porque le abre Nuevas posibilidades A otras formas de pelear Que antes no tenía Entonces tenía que tratar De explotarlos O sacarlos de ahí Entonces todo esto Me gusta mucho Además de que Ahora se va a quedar Practicando esto Durante tres meses Mientras sus compañeros Los compañeros que Tonari Tanto se esforzó Por conseguirle Van a estar resolviendo Los otros problemas Mientras tanto Así que Me parece muy muy bien El desarrollo de la trama Y en general Cómo se está Desenvolviendo todo Además de que se nota Que se viene algo Bastante grande Con esta ciudad poblada Renril creo que se llamaba Así que tengo Muchísimas ganas De ver eso Pero en general He disfrutado mucho De este capítulo Me interesa saber Qué tal les pareció A ustedes este capítulo Así también como Todos los avances Que ha tenido Fushi Entonces déjenme todo esto Aquí abajo en los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal de esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido FUNS OUT